La primera pregunta que se planteaba es, en realidad, utopía. Bueno, es una necesidad. La ciudad, la dinámica municipal, es una necesidad. Lo es por muchas razones, y lo ha sido en la historia, al menos en la historia del constitucionalismo, lo ha sido. Aunque digo a veces por razones diferentes. Benjamín Costán y los doctrinarios hicieron una referencia a la ciudad como una especie de contrapoder contra la lógica igualitaria de la Revolución Francesa. De alguna forma, la apelación a lo municipal podía tener que ver con una vuelta a los orígenes más o menos territoriales, fundiarios, vale decir, feudales, como estaba organizado en el territorio. Y, por tanto, era, en esa visión de los doctrinarios, una especie de contrapoder frente a la Revolución y a la Constitución. Bueno, no es ese el sentimiento que tenemos, desde luego, hoy día, ni siquiera en España, desde Cádiz. Que, a la vez, Cádiz es el comienzo de nuestro constitucionalismo y el comienzo de sus procesos de independencia. Pero hay ahí una reflexión interesante en la Constitución, cuando dice que, obligatoriamente, en todas las aldeas y lugares de más de mil almas habrá un municipio. Tiene que ver, cuando dice, realidad, utopía, es una necesidad democrática. Que estaba diciendo en ese momento que el primer punto de contacto con la vida democrática es el municipio. Y donde haya mil almas, o menos incluso, dice la Constitución, tendrá que haber necesariamente municipio. Lo que suponía, por cierto, romper esa dinámica doctrinaria del municipio como lugar que podía controlar el poder fundial y el poder territorial. Vale decir, el poder feudal, en definitiva. Por tanto, una idea democrática. Es la base de la democracia. Si bien es verdad que luego los Estados son una red de ciudades, en el fondo, a través de las ciudades que se articulan, digamos, una democracia superior del ciudadano, que viene del hombre que vive en la ciudad, ahora es el hombre que está en un Estado y que tiene derechos. Bueno, ¿qué le pedimos ya, dejando esa perspectiva histórica que tiene que ver con esta pregunta sobre realidad, utopía? ¿Qué le pedimos hoy a la ciudad? Le pedimos una serie de cosas, unas competencias, unas tareas, unos servicios que tiene que hacer. Y le pedimos también, probablemente, una función que tiene que ver con la idea de los check and balance, de la división del poder. No solamente el poder vertical, funcionalmente, legislativo, ejecutivo, judicial, sino también por niveles que, de alguna forma, contrapesan y hacen que la condición del ciudadano se mueva. En niveles distintos, ciudadanos del Estado, ciudadanos de la nación, del Estado, de la provincia, o ciudadanos de su ciudad, cada uno en su nivel. ¿Y cuál es el debate hoy? Yo voy a decir en España, porque probablemente también en Europa, no porque seamos modelo de nada, sino porque el modelo también de nuestras dificultades puede servir para alertar de otras dificultades que se pueden tener a lo largo y ancho del mundo. Y nuestras dificultades hoy tienen que ver, como es conocido, con la crisis económica. Y esto ha hecho a reventar muchas cosas. Y es también la ocasión, es momento de crisis, es momento de dificultad, pero es momento también de profundizar en las realidades más esenciales de lo que pedimos y queremos que hagan las ciudades. Bueno, y esto da lugar a un debate importante en nuestro país. Se ha hecho una ley nueva de diciembre del año pasado, llamada de racionalización y sostenibilidad de la administración local, que, bueno, tendrá que ser finalmente solucionado el problema por parte del Tribunal Constitucional. Porque la ley responde a motivaciones distintas, algunas que tienen cierto interés o mucho interés, como es la de la sostenibilidad económica del modelo de reparto competencial, pero probablemente en esa regulación, que tiene una parte evidentemente positiva, en el sentido de que haya un cierto control de qué se puede hacer, tiene que ver con cuánto podemos gastar. Y ahí hay una parte positiva y una parte negativa, en la forma en que se ha plasmado, que es la que ha dado lugar a que muchos ayuntamientos hayan llevado al Tribunal Constitucional la ley, que tiene que ver con la cuestión de un exceso en una especie de recorte de competencias. Se ha planteado el problema, básicamente, yo creo que, es decir, por una parte interesante, en cuanto hay una llamada a la responsabilidad y al rigor que podemos hacer, tiene que ver con cuánto podemos gastar, y esa es una parte positiva. Pero hay otra parte negativa que se ha partido de un cliché que consiste en pensar que se produce una duplicidad en el ejercicio de competencias, y hay competencias que hace el Estado, que repite la provincia, que repite la administración local, y ese es un cliché que no es correcto. En la ley anterior, en la que tanto el profesor Padrejo como yo mismo participamos, que sigue vigente todavía, que es del año 85, había una cláusula general de apoderamiento a los municipios, todo lo que tenga que ver con sus intereses, y una cláusula implícita, naturalmente, siempre que puedan hacerlo. Esa parte de que puedan hacerlo es la que ahora, por amor del pacto de estabilidad, es más rigurosa. Como saben, metimos en la Constitución una modificación constitucional del artículo 135, que tiene que ver justamente con la estabilidad presupuestaria, y se encargaba a una ley el desarrollo de esa estabilidad presupuestaria. Se hizo en efecto una ley orgánica ya con el gobierno del Partido Popular, la reforma constitucional se hizo en un momento de gobierno del Partido Socialista, discutida también, porque la realidad es que ese límite, esa estabilidad presupuestaria, ya estaba de alguna forma en los compromisos europeos, había ya un compromiso de estabilidad presupuestaria, etc. Pero lo que añade la ley que desarrolla ese artículo 135 es algo que, a mi juicio, es algo peligroso porque ya no es la estabilidad presupuestaria, que, como saben, es que ninguna Administración en términos europeos pueda pasar más allá del 3% del déficit público, ni endeudarse más allá del 60% de su PIB relativo. Esa es una parte, se podrá discutir la cuantía, si hay momentos en que cabe un mayor déficit, pero la regla, en principio, de tener un cierto control presupuestario, tiene interés. Lo que ocurre con el desarrollo de esta previsión constitucional que exige una ley orgánica es que no se habla ya solamente de la estabilidad presupuestaria, sino que se añade un término que es la sostenibilidad financiera. Y eso ya es un pronóstico. La estabilidad es un dato objetivo. No se puede tener un déficit de más del 3% ni una duda de más del 60%. La sostenibilidad es una hipótesis, es un pronóstico. Si usted hace esto, va a ocurrir que dentro de cinco años esto no es sostenible. Bueno, pues la ley se ha desarrollado. Yo creo que aquí hay un problema serio con eso de la sostenibilidad que está dando lugar y ha dado lugar en esta ley de diciembre de racionalización y sostenibilidad de la Administración local justamente a limitar más allá de lo que se debe a las competencias locales. Y vengo al tema de los servicios. ¿En qué materia? Por ejemplo, una materia que me parece social, me parece esencial para este aspecto que nos decían los proponentes, cómo fortalecer los tejidos sociales y la dinámica de la movilidad y el acceso social. Pues bueno, en la legislación vigente hasta esta ley de diciembre del año pasado, los entes locales tenían competencia en materia de servicios sociales. y que podían hacer cualquier cosa que les pareciera que era interesante y que podía servir para atender servicios sociales. Por ejemplo, aspectos que tenían que ver con la tercera edad. Como saben, Europa y en especial España tiene un problema serio demográfico de una pirámide de población que no está rejuvenecida precisamente. Bueno, pues había ayuntamientos que tenían servicios sociales que en atención a esa tercera edad permitían que personas que vivían solas o matrimonio con ciertas dificultades con un aparato que llevaban en una cadena tocaban inmediatamente desde algunos ayuntamientos, bastante extendidos por cierto, alguien les llamaba por un teléfono o lo que fuera, qué le pasa, iba alguien a visitarlo o servicios también de atención a esas personas que llevaban asistentes sociales, que llegaban, les hacían la comida un poco, alguna cosa rápida y les atendían, ¿no? Servicios sociales. Bueno, la ley prohíbe ya que estos servicios sociales se presten por los ayuntamientos. Dice a menos que haya situaciones de riesgo de exclusión, pero muchas veces no es que estén en riesgo de exclusión, la gente tiene su pensión, puede más o menos vivir, tiene su casita, lo que no tiene es la capacidad para mantener a esa persona en la tercera edad una vida normal. Bueno, tal como está ahora la ley, eso se impide, salvo que la comunidad autónoma le delegue competencias. Mi punto de vista es que esto es algo indispensable, los servicios sociales para una ciudad. Este tipo de servicios sociales que tienen que ver, ya no con la exclusión o la inclusión, sino fortalecer tejidos sociales, hacer que la gente se sienta que está en una comunidad que le atiende, etc. Bueno, eso es algo que a mí me parece que es uno de los temas que han impugnado, que está pendiente de que decida el Tribunal Constitucional, pero es una reflexión porque me parece lógico que no se hagan cosas si no se tienen dinero, probablemente. Habrá que ver entonces cómo se selecciona, qué se prioriza, cuál es el servicio social que se prioriza, pero hay que hacer una reflexión sobre el carácter indispensable del municipio cuando presta estos servicios. He mencionado uno, podría haber mencionado otros que afectan a la infancia, el tema de comedores escolares y en la situación de crisis, con algunas situaciones para los parados de dificultad, la existencia de comedores en los cuales se les da de comer a los niños y efectivamente a lo mejor en algunas personas es la única comida que reciben. Bueno, eso tiene que ver también con servicios sociales. Esta es una parte importante para la construcción del ciudadano. Desde ahí construimos ciudadanos cuando se ven efectivamente integrados en una comunidad que es capaz de atenderlos, que el Estado está demasiado lejos para hacerlo. Eso tiene que hacerlo en las comunidades. Otros aspectos que tienen que ver con la movilidad social, me voy a referir a dos temas. Uno es el de telecomunicaciones, social e información. Cada día es más indispensable el acceso a estos servicios para poder comunicarse en una sociedad a la información avanzada. Esto tiene que ver mucho con las redes de nueva generación, el tendido de fibra óptica, facilitar que eso sea posible. La ciudad es un ámbito importante y probablemente sea un ámbito en el que es posible, incluso con un modelo de liberalización como el que tenemos en España, sea posible que sea económicamente rentable. El problema que plantea es qué ocurre en los municipios más pequeños donde por menos población no es rentable. Y ahí hay un problema de servicio universal que hay que cubrir. Pero, en todo caso, incluso en los rentables hay una reflexión sobre una idea urbanizadora, si se quiere, que tiene que ver con las galerías de servicios que algunas ciudades han hecho. Hay que, a la hora de hacer la aplicación de la ciudad, hacer ya una galería de servicios. No bastan las cloacas romanas, que es un gran invento. Ahora hay que hacer una galería donde pueda ir la electricidad, la energía, las telecomunicaciones, etc. Y también, en este ámbito, tiene importancia lo que han llamado algunos la compartición de las redes verticales. Hay que establecer una disciplina, pueden ser las ordenanzas municipales, que a la hora de construir los edificios haga posible que en todos los edificios haya ya de entrada, esté previsto la comunicación, las nuevas tecnologías, la fibra óptica, que pueda existir competencia o al menos que haya compartición de infraestructuras, al menos de los conductos, etc. En otro plano, que tiene que ver con... Yo no sé si me estoy pasando de tiempo. En otro plano, que tiene que ver con la energía, que ha relacionado algo, funcionó parejo, cada día más vamos, al menos en la Unión Europea, que, como saben, no tenemos recursos energéticos propios, salvo el petróleo escocés, que parece que también está ya un poco de capa caída, pero, y el noruego, pero tenemos el problema de que España, por ejemplo, tiene que contar con el gas argelino, tenemos carbón autóctono que no sirve demasiado, tenemos que importar petróleo, etc. Pero, en todo caso, al margen de ello, el problema que tiene la Unión Europea, con ese objetivo 2020, y los pronósticos incluso de la Agencia de Transacción de la Energía, es que vamos a un proceso de energía, al menos de la eléctrica, de descarbonización de la energía. De forma que, en 2050, se prevé que el 95% de la eléctrica sea descarbonizada. Bueno, eso supone que tenemos que hacer un proceso que tiene que ver con energías renovables, que tiene que ver con fotovoltaicas, en fin. Y que tiene que ver también con un aspecto importante al que se da la importancia en la Unión Europea, que es un recurso natural, que es la eficiencia energética. No gastemos más de lo que necesitamos gastar. Ahí vienen los certificados de eficiencia energética que se empiezan a exigir para que los edificios tengan, respondan, los nuevos que se hacen, incluso los ya hechos, se vayan adaptando, porque eso supone una obra importante, es una fuente de energía importante. Tiene que ver también en esta idea de la descarbonización con el transporte. Sustituyamos el transporte, que ahí es donde más intenso es el uso de los recursos, en fin, como el gasóleo, el fin o la gasolina, etc., sustituyamos por el coche eléctrico. También ahí hay una reflexión que hacer. Bueno, habrá que concebir la ciudad, habrá que pensarla, que tengamos gasolineras, por decirlo entre comillas, o garajes o aparcamientos donde sea posible y esté previsto que haya unas conexiones para movernos en ese sentido. Por tanto, galería de servicio, preparación para un proceso de descarbonización, que nunca será naturalmente total, pero que vamos caminando hacia ello, y en el que las ciudades tienen mucho que hacer y mucho que decir. Finalmente, hay otro tema de servicios que también habrá probablemente que reflexionar. En el caso español teníamos la idea de que podía haber una presencia de los entes locales como tales en el mundo audiovisual a través de un plan de la televisión digital terrestre municipal, donde había demarcaciones. Hay que decir que son pocos los municipios que han hecho y, naturalmente, la crisis económica ha hecho imposible que avancen en ese sentido. Lo que probablemente habría que pensar es si más que tener, hoy día, claro, los canales, las formas de penetración del audiovisual son muy diversas, no solamente es la TVT, también está la televisión por internet, difusores, etcétera, pueden tener programas que no necesariamente quieran emitir las 24 horas del día, pero que hagan cosas mucho más económicas y accesibles. Pero, en todo caso, hay una reflexión también que hacer en qué medida los municipios pueden, deben y en qué medida tienen posibilidades de participar. Bueno, telecomunicaciones, servicios sociales, importantísimo, y la preparación para un mundo donde uno de los recursos es la eficiencia energética, el uso alternativo de la energía eléctrica en el transporte. Para todo eso, la ciudad tiene un papel importante en la preparación de sus infraestructuras. Nada más y muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.